Buen día, buen día. Buen día, Ale. ¿Su nombre? Vázquez Eliezer, de Misión Chaqueña. Bueno, maestro más de agricultura y aquí estamos en el centro, centro de capacitación. ¿Y qué significa capacitación? Es de aprender. Aquí vemos el hombre que está pescando. Y ahora, este centro de capacitación que está avanzando, viene bien para los jóvenes y para los niños. Aprender a pescar y sacar alimento y plata. ¿Cómo plata? ¿Por qué plata? Plata significa el trabajo que estamos haciendo. Ahora vemos la construcción de capacitación que está avanzando y sacamos alimento y plata. Porque eso es la capacitación, te trae plata. Pero muy bien, gracias Eliezer. Es cierto eso, muy cierto. Bueno, bueno, acá está en obra. Está en obra. Pero tenemos los cítricos que ya tenemos que injertar. Acá los jóvenes pintando. ¡Qué equipazo! ¡Equipazo! Acá pintando. Ya la segunda mano, ¿no? Segunda mano. Espectacular, gracias. Y lo hacemos corta aquí. Más pintores. ¡Qué equipo! Maestro, un baño completo. Completo con ducha eléctrica. Son aviones. ¿Los jornales ya hablaron cuánto es? Efra, ¿el jornal sabés cuánto es? No. No, no, no. Va a tener que ir al sindicato. Matías, ¿cómo va? Señora, acá vamos. Segunda mano. Estamos con la segunda mano. ¿Quiénes son estos chicos? Contame. Somos de la iglesia San Andrés. El grupo de jóvenes venimos a dar una mano acá en el centro. Así que pensamos volver de nuevo. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Acá hay otro baño. Gracias, Mati. Son unos campeones. De primera. Esto es para mostrar a la gente que apoya que estamos en obra. La paga es de todas las personas que se acercan. Ahí está Tito. El setito está como oriental, así, laburando. Bueno, todavía hay mucho por hacer. Gracias. Aquí. También está la parte para los maestros. Ahí están las damas pintando también. A ver, para la posteridad, para Canal TN. Aquí, señor. ¿Cómo va eso? ¿Usted qué hace? ¿Qué trabajo hace usted? ¿El guerrillero? ¿Eso, Jairo? ¿Todo bien? Sin aflojar. ¿Un año ya? ¿Cuánto estás acá? Un año y dos semanas. Pobrecito, pobrecito. Pero bueno, esto es la casa de los maestros que van a atender ahí. Todavía falta, pero como ven, estamos en obra y vamos bien. Hay mucho por hacer. Especialmente en esto de enseñar a pescar y no regalar el pescado. Hay mucho por hacer porque acá se regala pescado y nadie está pensando en la calidad educativa y que puede cambiar la pobreza, la desnutrición, la mortalidad infantil. Eso es lo que hay que tener, calidad educativa que además enseña a pescar. Bueno, para otro tema. Gracias.